Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en la tercera parte del Batman, ya sabéis, del Arkham City Originals, bueno, Arkham Origins, solo, no City, me flipaba ahí. Y nada, ya sabéis que al final del anterior vídeo os dije que iba a coger los relés, que continuaríamos cuando me faltase el último, pues ya estoy aquí para coger el último relé, para continuar con la tercera parte. Deciros, muy, muy, muy recomendable el venir y hacerlo de los relés, porque de verdad, me he llevado muchísima experiencia, me he llevado como unos 70.000 o más de experiencia, gracias a que cada relé te da 2.000 o 3.000, y aparte de eso, pues la gente que me he ido encontrando por ahí, los he ido matando a todos, y de esta forma que he conseguido ya sacarme muchísima, muchísima experiencia, he conseguido subir un nivel, y bueno, ya como veis tenemos los 10, y esto nos contaba como secundario, pero es que incluso, como acabáis de ver, por lo que acabo de ver, me ha dado una mejora por hacer todos los relés, me ha dado 15.000 de experiencia, o sea, como os digo, un lujazo, con la tontería al final he conseguido unos 100.000 de experiencia, entonces, ¿qué me falta aún por secundario? Podría ir a la principal, que es aquí, pero en teoría, si vengo aquí, vamos a descubrir qué pasa con el enigma, o algo vamos a hacer, entonces vamos a continuar para hacer esto del enigma, para lo mismo, para sacar buena experiencia, la verdad, como os digo, muy, muy recomendable hacerlo por aquí, hacerlo de los relés, y ir haciendo las cosas secundarias que nos pidan en el juego, ya que de verdad, 100% nos da muchísima, muchísima, pero muchísima experiencia, y pues eso, muy, muy recomendable. A ver, no sé si estoy yendo bien, tiene que haber alguna puerta o algo, para poder entrar a mirar a ver qué es... ¿Qué está haciendo ese aquí? Pues ganar experiencia, ven aquí. Además, también, ahora ya le he pillado bien el truco a lo que es los combates, para hacer el multiplicador, que básicamente, ¿la cosa qué es? La cosa es irle dando suave, o sea, no ansiarte en pegar, simplemente irle dándole a la X cuando es necesario, cuando no lo sea, y como veis, pues el combo va subiendo perfectamente, sin ningún problema, porque la cosa es irle dándole a la X justo en el momento que sea necesario, cuando no, y aparte, claro, hay que apuntar hacia el objetivo, toma ya, chaval, 22 de combo, reventaos en un momento. Vale, entonces, como veis, como os decía, los enemigos dan muchísima experiencia, también me he llevado 2.000, es bajo, pero bueno, es algo, no está mal, a ver, ¿la puerta está de aquí? ¿O no? Es que, tampoco aquí, buscar. Hostia, enigma, tío, llámame más veces porque esto mola. A ver, a ver qué encuentro aquí. Es todo un enigma, por eso viene del enigma. A ver, a ver qué encuentro, cuartel de enigma. Enigma, ¿dónde estás? Aquí mismo. Bueno, figuradamente, vaya. ¿Defraudado por no reunirlos en persona? ¿Qué pretendes? ¿Te he contratado Sionis para distraerme? Mírame como un tratante de información. Tengo gente por todas partes, que me he pasado un montón de datos interesantes. ¿Y así piensas destruir Gotham? Oh, sí. Verás, las erizas de bala y los huesos rotos se curan. Las fotos incriminatorias, los vídeos, los correos, esa clase de daño no se puede reparar. Mañana, cuando haga pública la información, la ciudad se den trabajo. Dimisiones, arrestos, muertes. Será el caos en las calles, Batman. Y no tienes modo de detenerme. ¿Eh? Objetivo cumplido. Solo por venir al cuartel también te dan experiencia. Y seguro que por terminarlo también. A ver, ahora aquí tengo que empezar a buscar pruebas, ¿no? Me imagino. Visión de detectiva interferida. O sea que no lo puedo usar. Entonces, al ordenador directo. Ah, espera, destruir. ¡Dios! Supuse que darías a mi equipo el tratamiento cavernícola, pero está protegido con una contraseña de 10.000 voltios. Has perdido, Batman. Podrías volver a casa y descansar un poco. Con los secretos más oscuros de los ciudadanos a punto de ser revelados, me da que mañana vas a tener un día muy ajetreado. No, 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 no. De un modo u otro acabaré contigo. Sí, 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 sí. De alguna forma... Si destruyo los relés de la red de Enigma, accederé a su servidor. Es la única forma de pasar. Sí, eso ya lo hice. Esa ya lo hice de la gente de la que hablaba. Puedo usarlos para rastrear los datos que he reunido para su extorsión. ¿Qué? ¿Me estás contando? O sea, para seguir con lo de Enigma... Estoy... Pero o sea, lo he hecho. Encuentra todos los paquetes de datos. Espera, o sea, no, ahora... Espera, a ver. Es que no. Ahora no me puedo mover... A ver, ponedme el mapa bien porque no me puedo mover yo. Ah, es que el mapa... Hostia. Pero no, no, o sea, sigue... Punto de interés. ¿Esto qué? Interrogo al matón para descubrir... Pero... Pues si ya he petado los relés. Interrogo al matón para descubrir el expediente. Interrogo al matón, hostia. Pues si que hay cosas. Pero a ver... Entonces ahora yo por aquí no puedo pasar. Claramente. Ni aunque use... Esto. ¡Qué cabrón! Vale, pero entonces... ¡Oh! ¡Oh! ¡Quita, quita, quítate de ahí! Pero ya he conseguido los relés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No lo acabo de entender. Si yo ya tengo todos los relés... Ahora me tengo que ir. Eso está claro, porque aquí no puedo hacer nada. Pero... Si ya tengo todos los relés... Es que no... No sé exactamente. A ver, vamos a... Voy a mirar un poquito a ver a la que salga. A la que salga al mapa normal. A ver si puedo hacer alguna cosa. Y si no... Cortaré... Para investigar a ver qué puedo hacer con esto del enigma. Ya que la verdad es que me interesa bastante conseguir esto del enigma porque me da la experiencia. Que no cierran, tú tranquilo. Y... Y se ve... ¡Ah! Amigo, o sea, que... Vamos a marcar eso, a ver qué es. Es decir... ¡Tenemos un 10-41! Que necesito... ¡Tú! Ah, tiene que quedarse ahí un... Ah, vale... No, no. Tienes que quedarse aquí. 0-2... No... Ah, ah, se hace... Espérate. No, yo me tengo que quedar ahí. No entiendo. No sé... ¿Qué hay que hacer? Tú, primero vamos a matar a este. No, tú déjame, déjame. ¿Pero qué paso si me quedo aquí? Es que no. A este supongo que habrá que llevarlo ahí. Ahora, vale, interrogar. Ahora, vale, coño. Sí. En una hora volveré a estar dándote caza. No, no estarás. Toma, nuevo oceto desbloqueado. Más experiencia. Extorsionar. Extorsionar en terreno interrogado. Paquetes de datos de la... Ah, experiencias localizados. No sé qué. Fus, que hay tantas cosas. La verdad, me está gustando mucho porque es que parece ser que tiene un modo libre bastante, bastante currado. Ya que hay bastantes, bastantes cosas por hacer en el modo libre. Bueno, de momento vamos a ir... Ah, mira, pues esto es un relé. ¿Puedo petar directamente? Sí. Anda, y mira, me llevo experiencia. Vale, y la zona a la que quiero ir es aquí dentro, ¿dónde es? Desactiva la torre, eso es lo que tengo que hacer, pero... Vale, voy bien, voy bien. Vamos a matar a estos, venga, a tope. Es que de verdad, estoy viendo que básicamente parece ser que todas las habilidades y demás hay que sacarlas a través de las secundarias, porque parece ser que en las secundarias donde más habilidad te llevas y donde más puntos de experiencia, no lo sé muy bien. Pero incluso desbloqueas cosas, así que, no sé, parece que sea como digo, que con las secundarias es como más haces. Venga, ¿qué pasa, machotes? ¿Qué pasa? Ah, me ha dado. Han sido los dos muy rápidos. Que no, ¿qué? Que no me libro. Toma, si no me libro. Vaya, mira qué parecido. Supongo que has decidido aceptar mi oferta. Sí. Venga, tengo ganas de verte fracasar. La he aceptado, pero no es exactamente amenaza, medio, no sé qué. O sea, sí, la acepto, pero... ¿Cómo continúo? Eh, por ahí. No, no me rindo, no, tranquilo, estoy buscando. Te preocupes, que aún no me he rendido. Aquí está, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Ah, espérate, a lo mejor... Hay un sitio... ¿Dónde puedo poner el gel? ¿Podría ser o qué? Es que no. Creo que voy a cortar. Y voy a investigar un poco a ver cómo puedo entrar aquí. Porque aquí no puedo... ¡Buah! Ningún sujeto, no sé qué. ¿Cómo se entrará ahí? ¿Desde aquí arriba? ¡Ajá! ¡Tienes una ventana ahí, amigo! ¡Ja, ja! ¡Te hemos descubierto! ¡Tienes aquí una ventana! Es como... Eh, pero... ¿Tengo que romper a yo? Sí. Si no, no puedo... Pero no trepa. Bueno, a ver, espérate. A ver, esto. Vale, a ver. Ahora quitamos esto. Enigma, ¿ves cómo no me rendía? Lo has dejado bien claro. ¿Quién es el que manda? Ya te lo he dicho que no me iba a rendir. Te lo he dicho. Aunque se me quede el juego bugueado, yo no me rindo. Vuelvo a subir y vuelvo a intentarlo. A ver si ahora... No se mete el tío. Que no se mete. No, hombre, no. No, no te... Ah, ¿por qué? Porque espera. Porque espera. Ahí está. No, pero... ¿Sigue sin meterse? A lo mejor solo era... No. ¿Qué es? No me jodas. No, no me quiero quedar aquí atascado por un puto bug. Que no, no se mete de ninguna manera. Pues, gente. Ahora sí. Voy a cortar y a ver si consigo alguna manera de meterme por ahí dentro de alguna forma. Porque está claro que es por aquí. Pero... Espera, aquí pone... En algún sitio ha puesto trepar. A ver. Aquí. A ver si es que... En vez de con el gancho... Ah, no. Pero se sube aquí. No, pero es que si subo con el gancho... Bueno, gente. Eso. Qué corto, qué corto. Que no lío más. A ver si... De alguna forma puedo entrar. Bueno, me imagino que la otra será un fallo bastante grande. Ya que lo he intentado un montón de veces mientras me estaba grabando. Y al final no lo he conseguido. Así que... La otra en la que estaba era esta. Al final he dicho, bueno, vamos a probar. Porque me he fijado, como veis, que hay más. He dicho, bueno, vamos a probar. A ver, vamos a ir a otra. Para ver lo que puedo hacer. Al final me ha costado un poquito. Pero al final encontré la puerta por donde se entra. Que es aquí. Así que nada. Vamos a ver. Vale. Nos hemos divertido. Pero ya empieza a cansar. Ah, o sea... Solo con... En teoría... Ah, o sea, solo con... Con hacer esto del ordenador en teoría ya está activada. Pero igualmente... No me dejaba pasar por el tubo. Pero por lo que parece, o sea, solo con que haga... Ponte eso. Solo con que haga esto ya está. Parece ser. A ver, ¿qué pasa? Ah, vale. Que hay un... Un relé, me parece. O algo que tengo que joderlo, ¿no? ¿Qué necesidad de la señal? A ver, está aquí, pero... Es que está por aquí, pero no sé dónde. No sé si es que tengo que poner el gel aquí. Gel explosivo. A ver, vamos a probar. Pero no creo que pete, ¿eh? Pero es que marca... Como que está abajo. Pero ya lo está mirando antes y no he sido capaz de encontrarlo. Y parece ser que si no desactivo eso... Pues no me deja hacer... Esto, otro. A ver, voy a probar otra vez, pero parece que no, ¿eh? No, es que no me deja. No me deja, no, 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 no me deja. Conectando, tal. Falla. Comunicación con el pato, no sé qué, interferida. Pero es que ya os digo, está intentando... Será con esto. A ver si esto se puede usar para bajar. No, espérate, pues no. Pues no sé, pero... Tiene que haber... Alguna manera de entrar al edificio por algún sitio. Porque es que lo he mirado bastante y da la sensación... Ahora lo vais a ver... De que esté dentro del edificio, como veis. Porque si subo... Ya me dice que está abajo y está... Pum, como aquí en esta planta. Pero claro... ¿Cómo me meto yo ahí? Esa es la cuestión. Y como os digo, lo he estado mirando ya un poquito antes, pero no... No he sido capaz de ver por dónde me tengo que meter. Ni cómo tengo que joder el de esto. La verdad, me está gustando porque hay bastantes cosas secundarias. Pero no sé, no sé cómo tengo que joder... ¿Cómo lo hago? Es que... Ya más no se puede bajar. Es que no hay ningún sitio por donde entrar. Es que ese es el problema. Por aquí es por donde he entrado yo. Y ahí abajo es donde ya me dice que está. Pero claro... Ahí ya he mirado antes también a ver si se podía entrar. Es que he mirado un montón de cosas ya. Es que no sé dónde ir. Es que no sé ya dónde puede estar el relé de los huevos. Quita de aquí. ¿Dónde leches estará el relé? Mira, ya está. Por el mínimo enemigo 250. ¿Dónde leches estará el relé? Y por donde leches... Se entrará a la casa. Voy a tener que cortar otra vez porque ya veo que el relé no lo encuentro. Como habéis visto, encontré a la otra zona. Pero o sea, no el relé. La mierda esa que me hace interferencia. No sé dónde está y no la encuentro. A todas las unidades informan de un delito. Así que... Así que... Así que sí. Voy a cortar otra vez porque no me voy a tirar aquí tampoco media hora. Mira, aquí hay un dibujito. ¿Será para algo? No. Para nada. Pues es que sí. Sí, voy a cortar otra vez para intentar averiguar. Mira, eh. Pero ahí hay otro. A lo mejor sí que tienen algo que ver los dibujitos. Para intentar ver porque es que no, no. Yo no... Subiendo hasta aquí no hago nada. A ver si... Lo único que se me ocurre es que pueda piratear esto. Lo único que se me ocurre para que esto baje para abajo. Pero no. No, no, no. ¿Por qué no me pone para piratear? Pues no sé, gente. Que voy a cortar a ver si consigo averiguar dónde eches está lo que me está haciendo interferencias. Ahora vengo. Vale, me ha costado lo mío, pero al final he visto cómo demonios tenemos que hacerlo para poder quitar el relé. Bueno, para poder quitar lo que no me deja usar el cacharro ese y activar la de esto. Por fin, por fin. Me ha costado lo mío, pero ya lo he visto. Ahora lo vais a ver vosotros también. Como veis, allí pone interruptor para hacer funcionar dispositivos lógicos al activarse por medio de presión. Entonces, tengo que conseguir poner algo allí, meter algo allí, algo que pese, un cuerpo o lo que sea. Para que esto pueda funcionar, activarlo, como veis, bajar, poner gel ahí. O sea, es un poco un lío, la verdad. Es bastante un lío. Pero bueno, de alguna manera se tiene que poder hacer. En teoría, si yo me pongo aquí, como digo. Lo que pasa es que ahora no tengo a nadie. No sé qué voy a dejar ahí de presión. Espera. Pero a lo mejor lo puedo activar. Vale, espera, espera. Recoger el paquete de Enigma, vale. Y ya está. Vale, espérate. Entonces ahora... O sea, no, a lo mejor me estoy equivocando. Yo y eso no tenía nada que ver. Lo que sí que sé seguro es que hay que bajar el cacharro ese que habéis visto. Eso seguro. O sea, lo de limpiar, hay que bajarlo seguro. Pero claro, no sé si podré ya... Interruptor. Es que sigue poniendo interruptor. Interruptor hace funcionar dispositivos lógicos al activarse por medio de presión. Sí, pero... ¿Cómo llevo yo presión hasta allí? Aparte de que... Bueno, vamos a probar a ver si al haber cogido... Por curiosidad es que ya sinceramente está tocando los huevos. Lo del Enigma es todo un Enigma realmente. Porque no es fácil saber qué es lo que quiere que hagas el tío. Para nada es fácil. A ver si... Ahora funciona. No, no se puede activar. No se puede activar de ninguna forma, así que no. Joder. Creo que voy a cortar otra vez. A ver si de una puta vez... Consigo averiguar... Qué es lo que tengo que hacer. Porque parece ser que tenga que ver con esto. Pero no estoy seguro al 100%. Porque yo ahora me pongo aquí encima y esto no se activa. Así es que... Si sirve es esto. Interruptor. Que hace funcionar. Hace funcionar dispositivos lógicos al activarse por lógico... No sé qué de presión. Pero a... A lo mejor es que no tiene nada que ver con el otro. No sé, gente. La verdad, un lío. Ya llevo aquí tres cortes en este vídeo. Quiero conseguir sacarme esto del Enigma. Pero no veo que no... Que no... Que joder. Que puto Enigma. O sea, es que es eso. Puto Enigma. Porque ya os digo. A ver, está claro. Eso ya lo sé. Tengo que bajar esto. Y conseguirlo bajar hasta el cartel. Porque en el cartel tengo que hacer un agujero. Y entrar. Ahora la cuestión es... Cómo conseguirlo bajar. Como os digo, voy a cortar otra vez. A ver si consigo averiguar cómo bajarlo. Y ya casi terminaremos el vídeo con esto. La verdad me gustaría conseguirlo... No tardando mucho. Porque llevo, como os digo, bastante rato liado. Y no sé, no sé cómo bajar el montacargas. Aunque ya os digo que la cuestión es esa. He probado tirarle gel. He probado hacer mil cosas. Pero no sé, no sé cómo bajar el montacargas. Ahora vuelvo. Bueno, gente. Llevo muchísimo rato intentando... Intentando como más de una hora o dos. Intentando... Buscando la mierda esta. A ver cómo le eches consigo. Hacer que baje esto y demás. Y no puedo, no puedo. No lo consigo. No sé si es por un bug. Sí, porque yo no consigo ver cómo se hace. No lo consigo. Como habéis visto antes, he abierto la puerta de arriba. Sé que se tiene que bajar eso y demás. Pero no sé exactamente qué es lo que hay que hacer. Así que nada. Al final, ¿qué es lo que voy a hacer? Como estamos nada más en la tercera parte. Pues vamos a seguir avanzando. Y ya lo haré más adelante. Ya veremos a ver si más adelante consigo averiguar cómo se hace. Y ya lo haremos. Porque de momento, como no lo consigo, vamos a seguir. Entonces, como os digo. Como llevo bastante rato con esto. Vamos a seguir con lo principal. Que sé que no queda mucho de vídeo. Que quedan diez minutillos así para llegar a la media hora. Pero bueno, lo poco que de esto. Lo poco que se pueda hacer. Pues lo haremos. Voy a cargarme a estos. Que siempre es bueno. Siempre es experiencia. Gente que mates. Da igual, ya lo sabéis. Es experiencia. Ya os lo he dicho antes. ¿Cómo que tenemos que ir ahí? Ven aquí muere. Ven aquí muere. Lo que pasa es que, madre mía. Ya me lo veo que mientras esté grabando. Seguramente pasaré de muchos de los que me encuentre. Porque hay enemigos a puta pala por todos lados. O sea, no es que molesten. Porque tampoco si tú no te acercas. Si ellos no te hacen nada. Pero realmente, la verdad. O sea, si tengo que ponerme a grabar y enseñaros cómo me los cargo a todos. Lo llevamos mal porque hay muchísimos. Pero muchísimos. Entonces, seguramente, como os digo, pasaré de muchos. Pasaré de muchos enemigos directamente. Porque es que si no, tardaré la vida inmedia para llegar a los sitios. Y como que no me interesa. A ver, esto es un relé. Pero no me enseñaría que no lo puedo usar. O aquí sí me dejan. ¿Aquí sí? ¿Aquí sí tampoco? No, aquí tampoco, ¿no? No, aquí tampoco. Estamos en las mismas. Interferida. No sé qué. Bueno, pero aquí ya os digo. No, vamos a seguir. Como no me muevo luego, más adelante vendré aquí otra vez. Segurísimo. Porque esta es la zona seguramente más grande y abierta que hay del juego. Pues vamos a seguir. Porque es que de verdad, mucho, mucho rato llevo intentando encontrar la forma de entrar al uno y al otro. Porque al otro también, ya habéis visto que me ha fallado. He intentado entrar también ahí. Y imposible. No sé, no sé, no sé cómo se entra. Así que nada, sigo. ¿Estarás de coña, no? ¿Estarás de coña, no? ¿Estarás de coña, eh? ¿Quién estaba de coña, eh? ¿Quién estaba de coña, eh? Me ha conseguido darle justo cuando le iba a dar yo. ¿Eh? ¿Quién está de coña? ¿Quién está de coña? ¿Nadie? ¿Nadie está de coña aquí? ¿Nadie? Cabrón. Quería hacerle el combo guapa al otro y me la has cortado, jopota. Vale, ya está. Ah, no, se te levanta. Ven aquí, ven. ¡Hala! Ah, y el otro también. Sí que queda izquierda. Sí que estáis buscando hostias buenas. ¡Joder! Si se ha vuelto a levantar ese. Ahora, ahora sí. Perfecto. Toma, hay otra mejora. Como he matado a todo el que me he encontrado y todo lo que he encontrado lo he ido haciendo, pues me voy sacando mejoras bastante rápido. Pero lo que os decía, eso de momento lo dejaremos apartado, seguiré con la historia principal. También combinaré, bueno, sí, con el gancho, ¿no? ¿Qué se refiere? Ah, para cerrar. A ver. ¡Dios! ¡Anda! Vale, y salgo así chuscado. ¡Qué guay! Mola, mola. Y eso otra vez. ¡Pumba! Y salgo chuscado. Eh, estabilidad. Mola. ¿Por qué no me lo habéis enseñado antes? Mola, mola, mola. Guay, guay. Bueno, parece ser que no, no sé. De momento llevamos cuatro minutos de los últimos diez que quedan. No sé si... Espero que intente pasar desapercibido esta noche. Créeme, voy a acabar con esos asesinos antes de que me vean. No es solo eso. Si algún niño curioso se asoma para ver quién va dando saltitos por el tejado, esperará ver a Papá Noel y no a un murciélago enorme. No doy saltitos. Lo que doy son puñetazos, pero bien dados. Míralos, míralos cómo los doy. Míralos. ¡Pumba! ¡Hostia puta! ¡Qué rodillazo le ha pegado! ¡Cómo mola! La verdad es que tú solo tienes que darle a la X. Es un juego relativamente fácil. Es un juego relativamente sencillo. Tú solo tienes que darle a la X. Pero igualmente está muy bien porque tiene una de combos y una de hostias diferentes que les puede pegar a los enemigos. Bastante completo, bastante completo, la verdad. Los combos y demás. ¿No vas a qué? Mira, es que... ¿Cómo te levantas? Pero es que al final lo que os digo, no sé, no sé si va a dar tiempo a empezar el siguiente trozo a este ritmo porque han hecho cinco minutos ya para llegar a la zona. Pero ya casi estamos, bueno, diría que casi estoy, a ver... A ver, a ver, sí, ¿no? Esto ya tiene que ser aquí donde me tienen que enviar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cómo mola! ¡Venid aquí, venid! ¡Venid! ¿Qué pasa? Os caen hostias a panes, ¿eh? Vosotros me dais una vez por diez que os doy yo, ¿eh? Os caen hostias a panes, ¿eh? Venir aquí, venir Hostia, ya os digo, no es un juego difícil Pero mola, mola, la verdad es que está muy guapo A ver, me imagino que luego más adelante Claro, tened en cuenta que también estoy luchando Contra tíos normalísimos, o sea, tíos normales No tienen ni pistolas ni nada Luego más adelante será más complicado Habrá que hacer seguramente más lo del sigilo Como yo os decía en anteriores vídeos y demás No creo que sea todo así de color de rosas De venga va, pum pum, a matar y ya está Vale, a ver, el objetivo que está aquí Pero es que con la tontería ya de los últimos Diez minutos del vídeo Llevamos ya media hora, o sea, con la tontería Está por aquí, pero Sí, o sea, sí, pero no ¿Cómo? ¿Qué tengo? ¿Qué subir a la torre? A la... Pues que no me ha dado tiempo Me imagino que sí Que tendría que hacerlo desde la torre, ¿no? No, pues tampoco puedo subir más a la torre Entonces... Ah, por aquí Por aquí es Batman Tranquilo, hombre Tranquilo, Batman Que justamente estamos yendo ahora Hombre, no temes revoluciones Batman, no temes revoluciones Estamos aquí ya Casco antiguo O no, a lo mejor no La verdad es que... Bastante grande De momento el mapa No sé, ya iremos viendo a ver Qué más trozos tiene Pero de momento, joder Yo pensaba que estaba aquí al lado Y resulta que no Que tengo que seguir Así que de momento, joder El mapa está muy bien Ah, y por aquí ya Ah ¿Cómo no vas a...? Tío, Batman Batman, eh Me decepcionas por momentos A veces ¿Cómo vas a poder pasar por ahí? Vale, sí Y ahora puedo hacer esto Ah, vale Ya está Ahora hay que pasar por arriba Oh, ya lo hace solo Vale, vale Perfecto Pues nada Que se vea el trocillo este Y poco más Los obligaré a hablar Pero eso será en el siguiente vídeo Niños ¿Qué queréis de regalo por Navidad? Esperad Ya lo sé Ahora veamos si habéis sido malos O... Buenos Así que al que hay que darle de leñazos Es al del Papá Noel Pues nada Me imagino que me habrá guardado aquí Si no, mala suerte Ya tendré que volver yo hasta aquí Hasta dejarlo aquí Pero lo vamos a dejar aquí Porque ya vamos a media hora Y quiero dejarlo de aquí Que ya llevo tres Los tres vídeos Los tres primeros Los he grabado seguidos Así que ya llevo un buen vídeo Ya llevo una hora y media Así que mejor dejarlo aquí Eh... Nada La verdad El juego me está gustando Deciros de momento Que el juego me está convenciendo mucho Ya os lo dije en la primera parte Que me gustó mucho El trozo de ese bestia De cómo matar al otro Y demás Y me está convenciendo mucho Porque han puesto bastantes cosas secundarias Y encima mola Porque son complicadas Como lo del enigma Quitando el bug Quitando el bug ese primero Que os he enseñado Que no podía pasar el conducto Pero quitando ese bug La verdad El otro era súper complicado Es lo que os he dicho O sea he estado un montón de rato ahí Puto enigma Es un puto enigma De verdad Porque he estado ahí mucho rato Y no lo he conseguido Así que como os he dicho Ya lo veremos más adelante Ya lo intentaré hacer más adelante Sé que... No se ha visto mucho trozo de la historia Todavía Porque he hecho bastante cosas secundarias Pero ya lo sabéis Que contra mejor Vaya en la... El personaje Pues mejor Luego más rápido irá la historia Menos veces me matarán Mucho mejor Total Espero que os haya gustado A mí como os digo Me está gustando mucho Y si a vosotros igual Pues ya sabéis Like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima